¿Virginia Amalia? Hola, ¿cómo estáis? Lucas, ¿cómo estáis? Súper guapa en persona. Hasta que lo conseguiste. Hasta que lo consiguió la Virginia. Molestó todo el año. Quiero hacer mis llaveros, quiero hacer mis llaveros, quiero enseñar mis llaveros. Nosotros le decíamos cómo vas a hacer tus llaveros, tú misma, autoentravistándome. La Virginia, quiero, quiero, quiero. Y como hace Pataleta, lo vamos a hacer. Cuéntanos un poquitito, Virginia. ¿De qué se trata esta...? Para mí es un poco plagio. Cuéntanos un poquito. ¿Qué pasa? Esto lo vimos antes. Yo me acuerdo, cuando chica, yo vengo de una familia que toda la vida nos estimularon mucho como el tema manual, la creatividad, como hacer cosas manuales. Y me acuerdo de una época en que mis hermanas hacían cosas con algo que se llamaba Fimo. Era una plasticina súper cara y como que no me daban tanto. Me acuerdo que hacía unos jarros con esta técnica, que era esta plasticina que se endurecía en el horno. Fimo. Fimo, que se endurecía en el horno y se lo vendía a las profesoras del colegio. O sea, que yo creo que como por pena le compraban como a la niñita emprendedora creativa. Y ahí, listo. Nunca más vi el Fimo hasta que en el programa nuestro son los aros de arcilla polimérica y están en el Instagram de nuestro programa. Me acuerdo. Me acuerdo que tenés actividad como en todas. Te viste loca y dijiste que era parte. Entonces, y ahí dije... Se le abrió un mundo. Se me abrió un mundo y ahí me mandé la primera patina. Ya. Y dije, te apuesto que si me lo encargo como por estos sitios. Son mucho más baratos. Y el primer envío que me llegó, y ahí es el primer tip que quiero dar. Si quieren trabajar con arcilla polimérica no hay que ser, no hay que comprar la más barata. De verdad que la más barata... Te llegó como un charqui. Me llegó como una mayonesa de plasticina. Te juro que hacía así y se derretía. Y no podía armar de una forma. Pero en esa actividad, ella me mencionó. Ella hace unos jaros preciosos. Me mencionó y me dijo, sí. Había pensado que podíamos hacer botones. Y yo dije... Tate. Perdona. Tate. Botones. De hecho, acá te quería mostrar como mis primeros trabajos. Pero como mis primeras incursiones como con el trabajo y con la arcilla. Estas son de las que me regalaste a mí vos. De las primeras. Sí, de los primeros te regalo a ti. Entonces, si te fijáis, cacháis como el botón más charcha. Como con colores no tan lindos. Y ahí se me empezó a ocurrir entonces el mundo de... Ah, lo va a hacer llavero. Lo va a hacer llavero a los regalones. ¿Quién quiere llavero? ¿Quién quiere llavero? Y de ahí empezar a poner letras. Entonces, hoy sí, pero qué útil tener llaveros donde uno pueda diferenciar cuál es la llave del estacionamiento. Cuál es la llave del trabajo. Personalizado. Claro. Bueno, ahí yo les voy a mostrar como los que estoy haciendo ahora que ya son como la parte más evolucionada de mi trabajo. Pero yo les voy a mostrar como el modelo con el que yo me he quedado este último tiempo. Es el que me vas a enseñar a mí. Es el que te voy a enseñar a ti. Entonces, ¿te parece mano a la obra? Ya, mano a la obra. Los materiales son, como yo les decía, arcilla polimérica. No es lo mismo que porcelana en frío. Para las personas que me preguntan, tampoco es la misma arcilla que venden... Te iba a preguntar. ...que venden en la librería. No. Es arcilla polimérica. ¿Dónde la compran? Googleen dónde comprar arcilla polimérica en Chile. ¿Qué marcas hay de arcilla polimérica? Está Fimo. Está Premol. Está Baby Bush. Está... Hobby. No. Pero... Chilita coli. Lo único que les voy a decir, como... No tienen que... Estudiar. Si sale un pack de 12 colores por 5 dólares, no van a tener buenos resultados. Ya. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer algo estándar o yo tengo que hacer como una propuesta? No. Tú vayas a crear lo tuyo. Acá... Esto es súper cómodo. Ya. Que lo encontré también en tiendas y materiales que son para trabajar arcilla polimérica. Que es como el mismo silpat que usamos para cocinar. Perfecto. Pero... Pero en este caso podríamos ocupar silpat. Lo bueno de esto es que el trabajo que uno haga lo puede finalmente dejar sobre esto y hornear ahí mismo. Y no pasa nada. Después lo sacáis fácil. Entonces, al mover la pieza esta no se rompe. Entiendo. No sé. Tú vas a hacer... ¿Qué voy a hacer yo? Tú vas a hacer, por ejemplo... Estos son los que yo ya tengo horneados pero no avanzados finalmente. Pero tú vas a hacer... Es imposible que yo haga un corazón, Virginia. No, pues tengo corta, corta. Ah, ya. Perfecto. Ya. Y yo voy a hacer los círculos. Perfecto. Ya. Entonces, primero elige... Mi base. Tres colores que a ti te gusten. Mmm... Azul. Azul. Soy súper azul. Azul, azul. Soy cáncer. Entonces, cáncer, azul, azul. Azul. Agua. Pero no querís como irte como para una cosa como... A ver. A ver, espera. Ya. Hiciste, hiciste... Lograste hacer tu actividad. Ya. Hiciste que te entrevistara. Déjame elegir mis colores. Azul. Pero, ¿qué pasa ahí? Eso. Perfecto. ¿Querías hacerlo tú? Ahí un poco. Y después... Quiero que hagáis como un print. Entonces, vaya a tener también un negro. Quiero que hagáis como un print. Quiero que hagáis como un print. Quiero que... Vas a tomar... Mi hornero. Tu color... Tu color... Más fuerte y base. Mira. Toca la consistencia. Duro. Duro. Es como una plasticina, pero cuando está muy duro. Es una plasticina que está... Para. No va a dar nada. Lo más importante es tener las manos limpias. ¿Por qué supone que la tengo sucia? Porque se mancha la plasticina... Importante. Con los pigmentos de la arcilla. Es súper importante también. Porque muchas veces las personas que me han comentado este trabajo... ¿Qué hago para que no me queden burbujas? De partida, tiene que haber un buen amasado del producto. ¿Cómo lo estoy haciendo? Déjame tocarla. Está perfecto. Listo. Perfecto. Ahora... Aplana con el dedo así. Mira, sí. Que te quede como de grosor, como de medio centímetro. Como una mini sopaipilla. Como una mini sopaipilla. Perfecto. Ya, y entonces tenemos la sopaipilla. La sopaipilla. Ya. Entonces, ahora por ejemplo vamos a elegir un color... Que en este caso podría ser como ese negro que vaya abajo. ¿Cuánta cantidad? ¿Lo mismo que la primera sopaipilla? Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No, vas a sacar una cantidad como... Un cachito. Como si fuera un garbanzo. Entonces acá vas a hacer un lulito. Entonces, con este cortador tú vas a hacer lo siguiente. Yo saco la primera porque no me va a servir. Ajá. Y voy con cuidado sacando mini rodajitas que voy a ir apoyando. Perfecto. Y voy a presionar. Primero en un lado, pero como quiero que se vean las dos partes. No, no. Estoy haciendo una propuesta. Ya, no tan pegado porque esto se va a estirar. Es la propuesta de él. Ya. No, lo estoy enseñando. Lo veo súper bien. Es muy increíble. Llevo 60 actividades en plan B y la profesora nunca se ha metido en tu trabajo. Las profesoras de hecho te estimulan. Es como súper bien. Dime algo positivo. Ahora, en este caso, miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar un trozo de la arcilla y la voy a estirar ultra delgada. La voy a romper. Mira. ¿Ya? Toma. Wow. Y así lo que voy a ir haciendo es que mira, voy a ir sacando trozos y los voy a ir apoyando, pero así súper loco como, oye, como cayó. Ya, y ahora viene una parte que a mí me encantó. Ya. Y caracteriza un poco mi trabajo. Me siento bien súper bien. Que es el tema de cuando ya me pongo como así hiper mera detallista. Entonces, tomo el negro. Tiene que ser negro. ¿Puedo hacerme amarillo? Sí, lo voy a hacer con amarillo. Y hago un lulito, pero como del grosor de un cabello de ángel. Perfecto. Y lo que yo voy haciendo ahora es, con este mini micro lulito, voy agarrando y voy pintando manchitas. Precioso. ¿Sabéis por qué está muy lindo también? Porque está como... Porque tiene cariño. No está el circulito perfecto. No. Está como con un... Me encanta. Ya, entonces, ahora cuando ya tenemos la pieza que está con el decorado, y eso uno lo... Por ejemplo, si uno quisiera hacer 30, todos iguales a esto, hago una pieza grande. Ah, perfecto. Y ahí voy a cortar varios como si fueran galletas. Acá, después de haber apoyado con los dedos y haber incorporado el material, con el uslero, vamos a... Súper suave. Acá lo importante es que no te quede demasiado delgado. Este quedó muy delgado. Ah, ya. Eso es muy delgado. ¿Este es un buen grosor? Ese es un buen grosor. Poco ancho. Súper, pero en el fondo... Porque uno tiende como a aplastar mucho para que se incorpore bien. Pero la idea es que también tenga un espesor para que sea resistente. ¿El tiempo en el horno cambia? ¿Si es más o da lo mismo? No, no. Entonces voy a ir suave. ¿Qué te gustaría? Estrella, corazón, corazón chico... Estrella. Perfecto. Entonces, la idea acá es, por supuesto, aprovechar... Todo el espacio. Y tú vas a buscar un poco la composición acá. Ya. Ya. Y cuando presiones, presiona con fuerza hasta el final y seguro... Mira, déjame mostrarte. Tranquila. Yo voy a hacer acá un corazón. Acá tenemos dos opciones. Podemos hornear así y luego lijar, que era lo que yo hice por mucho tiempo y al final es una lata. Y después me di cuenta que si lo tomo con cuidado y paso con la yema de los deas por el borde, de alguna forma esto queda mucho más suave y ya está pulido para la otra etapa que viene. Acá estas las venden en tiendas de repostería y también en un lugar que se parte con casa y termina con idea. ¿Ya? Ah, sí lo digo. ¿Ya? Entonces, yo por lo menos voy a poner una persona que se llama Lore. ¿Tú a quién se lo voy a hacer? ¿A la cata? Yo se lo voy a hacer a la cata. ¿La cata que es tu novia? Novia. Entonces, vamos a poner acá para llevar al horno. Usamos una novia, ¿cierto? Si ocupamos esa, quiero aprovechar de mostrar otra cosa. Lo que yo aprendí a hacer es a utilizar estos trozos de trabajo para las pelotitas. Entonces, busco el patrón y lo voy como uniendo para aprovechar lo más posible el material. Tomo colores que, por ejemplo, no me gusten tanto, pero para no perder material, lo pongo en el centro. Envuelvo. Ahí sí, vamos a hacer circulito como lo estaba haciendo Luca al principio. Esto lo vamos a llevar al horno. ¿Cuántos grados? 120 grados por 25 minutos. Ya, a mí cuando me empecé a creer demasiado el cuento, que mi marido me dijo, ya, te embalaste. Te compraste un dremel. Te compraste un dremel. Te compraste un dremel. Perfecto. Elegir dónde voy a querer. Nunca tan cerca del borde para que no se rompa. Y le mandas tú así a los ninjas, ¿no marcáis? No, voy. Ahí, y en el caso de las pelotas, ahí hay que ser más ninja. Justo aprovecho la parte donde la apoyé. Ya. Que queda un poquito más lisa para que ahí vaya la incisión. La incisión. Y ahí me quedo y... Y ahora quiero compartirte un invento que esto sí es 100% invento mío. Ya. ¿Tengo poca credibilidad hablándote con esto? No, no, no. Ah, ya. Entonces yo decía, ¿cómo voy a barnizar las pelotitas? Si es que se van a mover, ¿dónde las puedo poner? Entonces se me ocurrió comprar palos de maqueta, sacarles punta con un cuchillo cartonero, sobre una superficie de greda, poner como mis palitos parados. Entonces, ¿cómo barnizo yo? Simplemente apoyo. Entonces, para barnizar tenemos dos opciones. Yo partí y es la mejor, pero es muy cara. Es malte de uña para mujer. Es malte de uña. Es la mejor porque te da un acabado de lujo. Entonces voy a hacer yo, por ejemplo, acá un corazón. Y esta es otra opción. ¿Con la fría? No, que es el oficial, que también te da un acabado. ¿Y funciona igual de bien? ¿Brillante? Sí, pero es menos brillante. Hay que hacerle como dos capas para que logre el brillo de una capa de esmalte. Eso lo vamos a dejar ahí. Y ahora tengo material para que armemos llavero con algunos corazones y piezas que yo ya tengo avanzada para que no tengamos que esperar. Y tú puedes hacer el que tú quieras. Entonces, te invito. ¿A que puedo elegir yo realmente? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Quieres hacerlo de cuero o de cadena colgando? A mí, la persona del equipo me encargó una muela. ¿Ya? ¿Me sentiste? No. Y acá tengo una muela. Entonces, vamos a tomar acá, tomamos el… En dos. Lo doblamos en dos, lo vamos a meter por la base del gancho. Perfecto. Ya. Y luego, por acá, voy a sacar para que quede amarrado. Y acá vamos a hacer un nudo en la base. Nudo simple. Pero con la rigurosidad de que quede lo suficientemente ajustado para que no bailen las pelotas. Esto ya están horneados. Lo que sí es importante ahora es esperar que estén fríos. Para poder perforarlos. Para poder perforarlos. Porque si no, se rompen. Se trizan como una galleta. O sea, hay que esperar que estén bien fríos. Lijamos, perforamos. Pero, ¿cómo tal? ¿Qué pensás de tu alumno? ¡Me encanta! Y ahora se lo vamos a armar a la cata. De tinca que sea que de un cordel salga una estrella y acá una pelotita. ¿Un bolín? ¿Sí? De tinca. Espero que en verdad hayan disfrutado la actividad. Y ya con esto ya les quede ultra claro cómo trabajar con arcilla polimérica y la cantidad de posibilidades que esta ofrece. Si a mí me quedó claro, yo creo que a todos les quedó claro. Y nada pues Virginia, ahora nosotros nos vamos a la cocina. Porque ahora tenemos que cocinar, dale. Seguimos. Porque seguimos con mucho más... Plan B. Plan B. Plan B. Y conejito va adelante. Plan B. Porque seguimos con mucho más... Plan B. 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 Plan B.